Desde que inició la contingencia y hasta el día de hoy, jueves 9 de abril, se han detectado en Yucatán 959 casos sospechosos, 236 de vigilancia sentinela, de los cuales 91 casos han dado positivo, 156 continúan en estudio y 476 casos ya fueron descartados. Lamentablemente en este parte médico informamos que hoy se registró el fallecimiento de una paciente que estaba hospitalizada. Se trata de una mujer de 45 años con antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas. Tras la confirmación de este sensible hecho, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. Ninguno de quienes vivían con la paciente presenta síntomas. Todos se encuentran en vigilancia estricta por personal del sector salud. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Ya son cinco los decesos ocasionados por el coronavirus en Yucatán. Dos de ellos, recordamos, extranjeros. De los casos confirmados, 56 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Diecinueve están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Once de estos casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. La yucateca que viajó a Perú y ahí dio positivo está en su hogar, aislada y en constante vigilancia. Estos dos casos no se incluyen en las cifras oficiales. El rango de edad de los casos confirmados es de 10 a 78 años. Estos días no son vacaciones. Es muy importante que se queden en casa, cumplan las disposiciones decretadas por el gobierno federal, así ayudan a prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. Como explicó el gobernador Mauricio Vila-Dosal, el uso del cubrebocas es una nueva disposición que ayuda igual a prevenir el contagio. La medida de usar cubrebocas es para andar en sitios públicos y para todo tipo de personal que elaboren empresas que tienen permitido abrir, por tratarse de giros esenciales, tengan o no contacto con sus clientes. Por lo que deberá aplicarse de manera rigurosa en las empresas que por sus giros aún continúan funcionando en el Estado y para aquellas personas que acuden a comprar medicinas y alimentos. Cuidemos a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad que son los grupos más vulnerables. Si regresas o estás de viaje, mantente aislado durante 14 días.